El feo de la televisión estarían a punto de recibir una pensión de gracia. El predictamen fue aprobado en el Congreso. Es imposible no conocer a estos respetables personajes de peso. Dímelo tú, ¿por qué mi alma? Cada uno lleva el arte en sus venas y son recordados durante décadas a la sacrificada y noble labor de encandilar con ese talento con el que llegaron al mundo. ¿Quién quiere que sea ella? ¿Quién quiere que sea ella? Campos, conocido como el feo de la televisión, fue una de las estrellas principales del emblemático programa cómico Risas y Salsa. Todo el Perú durante incontables noches se alegró con sus divertidas ocurrencias y buen sentido del humor. Mientras que Eduardo Chesti se volvió inolvidable cuando encarnó al policía Gamboa en una serie ochentera. Ambos actores atravesaron momentos críticos de salud y dinero, por lo que ellos y su mismo entorno artístico pedían que se les otorgue una pensión de gracia. Que concede pensión de gracia a don Eduardo Chesti Vilches. Que concede pensión de gracia a don Guillermo F. Uvilluz por su larga trayectoria como artista de la comedia. Les agradezco mucho por lo que dice acá el señor. Les voy a agradecer más. Si me ayudan con una casita, por favor. Una casita que sea de papel, por decir. De caña. Pero una casita donde yo vivo con mi esposa. Él ya tiene 90 años, se lo merece. Porque él ya no puede caminar. Si no se sostiene de mí, con eso a menos tenemos para movilizarnos, para comer un poquito mejor. Ambos predicámenes, aprobados por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, que otorgan las pensiones de gracia, forman parte del trabajo de reivindicación con los artistas peruanos. Justa pero muy tardía, porque ya varios se han ido sin la pensión. Se han demorado mucho porque hay tipos que mueren en la pobreza, en la indigencia. Y eso da cólera, aparte de pena. Este jueves se debatirá finalmente, durante el pleno, la pensión de gracia para estos dos grandes artistas.